En este momento hacemos enlace, tenemos vía telefónica, vamos a contactar en este momento, en un instante más, vamos a contactar respecto a la próxima designación del nuevo líder nacional del PRI. Estamos contactando a la licenciada Ivonne Araceli Ortega Pacheco, recordemos que ella es exgobernadora de Yucatán, secretaria general del PRI, ya la tenemos vía telefónica. Y bueno, pues agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Ivonne Araceli Ortega Pacheco, ¿qué tal, cómo estás? Hola Rubén, qué gusto saludarte a ti y al auditorio, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues vamos a respecto a la próxima designación del nuevo líder nacional del PRI, ¿qué opinión te merece la dupla conformada por Manlio Fabio Beltrones, actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y Carolina Monroy como líder nacional y secretaria que ha sido anunciada recientemente? ¿Qué opinas? Bueno, los dos son personajes que conozco, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, en el caso de Manlio Fabio fuimos diputados en la misma legislatura, luego senadores, cuando yo ya salí para la gobernatura, y hoy como secretaria general y él como coordinador de la bancada hemos tenido comunicación permanente, es un PRI que todos reconocemos de mucho tiempo atrás, con mucha experiencia, y Carolina es una mujer de lucha, una mujer que ha ganado también procesos electorales, que sabe lo que se tiene que hacer en un proceso electoral, y también lo que necesitamos en este momento para el partido. Obviamente tendremos que esperar los 10 días que marcan la convocatoria para ver si hay algunas otras fórmulas que se quieran registrar, y de no ser así, pues entonces en el Consejo Político ya pudieran elegirse, tomarse protesta de esta fórmula que se está a partir de este momento haciendo pública. En la elección, en esta elección en el PRI, las inscripciones son el próximo 17 de agosto, los resultados se van a estar presentando el 20 de agosto, Ivonne Araceli, Ortega Pacheco, ¿habría posibilidad de que si la militancia va en unidad, se ha designado por default, por decirlo de alguna manera, Manlio Fabio Beltrones? Sí, si no hay otra fórmula registrada, en el propio consejo en el que ya es aprobado, que es un consejo ampliado, donde están todos los consejeros estatales, inclusive el Distrito Federal, que son más o menos 10 mil consejeros, si no hay otra fórmula, en ese momento se vota la fórmula, y en ese momento se pudiera tomar la protesta. Si hubiera una fórmula más, registrada dos o tres, o hubiera más fórmulas registradas, entonces había 20 días para hacer proselitismo, y luego llevar un proceso de elección. Tenemos entendido que usted estuvo presente en el informe del gobernador el día de hoy, Fernando Ortega Bernés, en Campeche. ¿Qué opinión le merece la declaración del gobernador saliente de este estado? Bueno, primero, pues he visto, fui gobernador a un tiempo, un tiempo fui con Jorge Carlos Hurtado y luego con Fernando. Luchamos por varias cosas que me dio mucho gusto ver en este momento consolidadas, como la carretera, precisamente, Mérida-Campeche, que era un cuello y botella, y que hoy, gracias al esfuerzo de los dos gobernadores, de Fernando en su caso y mío siendo gobernadora, se pudieron concluir, por decirte algo que le interesa a los yucatecos, pero fui a cada uno de sus informes de Fernando, y hoy veo un proyecto consolidado en el que cumplió casi todos sus compromisos de campaña. Hay que reconocerle que él dice, no pude cumplir este, que es el hospital que tiene una condición de ampliación por una disposición federal, pero explica por qué no se puede terminar, entonces creo que es un hombre que también aplica la autocrítica y, por supuesto, también los logros. Y bueno, una de las cosas que comentó el gobernador Fernando Ortega Bernés es que Campeche es uno de los estados más seguros de México. ¿Tú qué opinas? Bueno, somos vecinos, bueno, ahora yo vivo en el DF, pero somos vecinos, Yucatán es el estado más seguro del país, y Campeche es uno de los estados que están junto con Querétaro o Aguascalientes, están haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener la seguridad, la tranquilidad y la calidad de vida con la que estamos acostumbrados a vivir. Regresando al tema de esta convocatoria del PRI, ¿qué se espera en este proceso? Bueno, lo ideal sería que sea una sola fórmula, que podamos ya el presidente Camacho y yo entregar ahora sí que las llaves y las oficinas del partido, habiendo cumplido ya poco más de 30 meses, casi tres años, dos años y ocho meses hemos estado al frente, hemos llevado diferentes procesos. Nosotros entramos el 11 de diciembre, y lo primero que nos toca hacer es la renovación de la dirigencia del Distrito Federal, luego la asamblea en la que cambiamos los estatutos, donde da la oportunidad y garantiza la participación del 50% de las mujeres, por ejemplo, y los tres procesos que nos tocan, el 2013, 2014, y este 2015, que es un proceso electoral nacional, esperemos, reconocido por los PRIistas, un buen resultado. Pues, licenciada Ivonne Arcelio Ortega Pacheco, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, los micrófonos del Punto Crítico están a sus órdenes, para cualquier otro comentario, ¿desea extender algún comentario más? Pues me gustaría comentar contigo, Rubén, y con el auditorio, esta oportunidad que nos da la ley del presidente Peña, todos decían que había que garantizar el 50% de la participación de mujeres, pero nadie mandaba la ley, el presidente Peña la manda, la aprueban los diputados, y hoy somos 42% de la Cámara, los que ya estamos con actas seguros en la Cámara, 42% de mujeres, esto habla de 210 mujeres, en el PRI somos 87 mujeres diputadas, y lo importante es que pueda verse ese 42% reflejado en la mesa directiva, en las presidencias de comisiones, en la conformación de las comisiones, para que las mujeres verdaderamente sientan que llegaron a los cargos de poder, que llegaron al lugar donde se toman las decisiones, y ahí estaremos luchando seguramente todas las diputadas del PRI. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, licenciada en Derecho, Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, secretaria general del PRI. Un fuerte abrazo, y bueno, pues estamos a sus órdenes aquí en el Punto Crítico. Muchas gracias, Rubén. Buena tarde.